Me enamoré de ti, te ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rocé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo, contigo aprendí a amar y mucho más Demasiado, demasiado amor, cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Si tonta te amo, si fui yo, perdóname Todo en la vida en paz, siempre cometí un error Pero uno es humano y se equivoca Perdóname, eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor, cuando me dijiste amame Ustedes no me olvidaré De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor, volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelearme de allí? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Eh, eh, eh Eh, 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 eh No voy a olvidarte Ven allí, ven allí En todo lo que dices No me olvidaré, no me olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré, no me olvidaré Colombia en la patita cantaré Y no es raro que disfrutamos Es normal, por eso me cuesta vivir sin ti Por qué pelear y por qué discutir Tontas de amor y si fui yo Perdóname Qué lindo Y yo te canto a ti Santa ¡Venezuela!